Uy, oye que viene uno. Aquí van los bacarianos, van como locos, van como locos. Y aquí, uno ya ha hecho un recto. Dice que ayer uno se rompe una pierna y todas las pescas. Me estoy emborrachando. Cada vez voy más lijao por aquí, por los caminos estos. Con unas rectas y cortafuegos. ¡Pero que se pueden hacer a full gas! Qué bonito allí entre la pinada y... Está lleno de grava esto. Aquí están los escalones. Venga, por la derecha. Buenos regueros. ¡Ole, ole! ¡Sin complicaciones! ¡Sin complicaciones! ¡Hola, tío! ¡Exacto! Igual se referían aquí. Había que ir por la izquierda o por aquí. ¡Sin complicaciones! ¡Sin complicaciones! ¡Vamos allá! ¡Uhhh! ¡Se paró! En mitad del río se me ha parado. Olí con la llegadita anguera, tío. Con la llegadita anguera por el cauce del río. No está mal, ¿eh? No está mal. Con el buen día que hace, disfrutando, pero... Estupendamente. Dice que nos vamos a hartar. A ver verde y... ¡Yuhuu! No creo que me arte yo. ¡Oh, mira qué gozada! Qué farallón ese, qué chulo. ¡A qué sitio os traigo, eh, Cuentís! ¡Hoy la vamos a gozar! ¡La vamos a gozar! ¡Yeeh! ¡A por ello! Hola, Cuentís. Aquí estamos. En la primera ruta interior de Valencia. Vamos a ir por toda esta zona de Anguera, Llora y... Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien. Grabamos un poco. Tenemos un buen día. Y... Disfrutamos. Eso es lo importante. La primera ruta interior Valencia ha sido organizada por Atalaya Experiences y ha sido un completo éxito. La ruta está pensada para motos trail, enduro, quads, boogies y coches 4x4 de todos los niveles. Se ha repetido dos días y las inscripciones se completaron en apenas unos minutos. Por suerte, solo Quendi ha podido estar allí. La ruta programada por la organización es de unos 200 kilómetros. Parte de Montesa y recorre la Sierra de Enguera y el Valle de Ayora, regresando de nuevo a Montesa. Si bien lo que prima es disfrutar de los paisajes, también hay zonas más complicadillas para el que quiera. Estas zonas pueden evitarse por alternativas más fáciles y pintadas en verde. Tenéis los enlaces a todos los tracks en la descripción. Vamos sin más a ver y a disfrutar de esta primera ruta interior Valencia. Pues aquí estamos. Vamos a hacer, mira el castillo Montesa allí. Vamos a hacer la primera ruta interior de Valencia. Vamos a ir por toda esta zona de Enguera a disfrutar. Vamos a ver que tengo todo aquí preparado. Yo ya puedo salir. Ya me han dado todo. Así que bueno, a por ello. Bueno, vamos allá. El castillo Montesa. Qué chulo. Y aquí vamos. Dice que hay zonas así un poco más delicadas. Hay sus alternativas. Dice que ayer uno se rompe una pierna y todas las pescas. Deben ser algunas trialeras un poco delicadas. Nosotros vamos a probarlo. Vamos a acercarnos. Y oye, que se puede hacer, lo hacemos. Que no se puede hacer, pues damos la vuelta y hacemos una alternativa y se acabó. Y se acabó, y se acabó. ¡Sin complicaciones! ¡Sin complicaciones! ¡Qué podés! Otro santo. Un fotógrafo. Un fotógrafo. Seguimos para arriba. Vale, a ver qué pasa. Dice que nos vamos a hartar a ver verde y... ¡Yuhuu! No creo que me arte yo. ¡Oh! Mira que bajaba. De momento vistas así, súper cómodas. ¡Buah! Mira que bien, que bien. Que disfrute. Cuidado. Runners. Vamos a ir suave. No levantemos polvo. ¡Pam! Vamos a ir suave. Hasta luego... ¡Estamos bajando allá hacia Enguera! ¡Venga aquí! ¡Uno ya es un recto! ¡Madre mía! ¡Van como locos! ¡Van como locos! Mira Enguera. ¡Qué chulo, eh! Qué bonito, mira ahí el castillo, el castillo de Enguer allí, mira qué chulo, qué valle, qué preciosidad, qué bien, olé, 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 bueno pues sí, voy solo otra vez, voy solo otra vez, olé, esto ya va a ser costumbre, creo, va a ser costumbre, porque estos no querían saber nada de ningún evento motero, y les parecía muy caro, muy caro, pues nada, he venido yo solo, y por lo menos para disfrutar, es la primera vez que vengo yo a un evento motero de estos, pero bueno, habrá que probar, a ver que si es divertido, y de momento va muy bien, muy bien, buen rollo, buena gente, y ruta disfrutona, que es lo importante también. ¡Suscríbete al canal! Mira, este es el mirador del majo, quieto, quieto, este es el mirador del majo. ¡Quieto! Aquí ya estuvimos también, mira, mira qué chulo, vamos a sacar unas tomillas, ¿no? Por allí van, por allí se les oye a la gente, estamos en el mirador del majo, por allá abajo van, los todoterrenos, las motos, por ahí, nosotros creo que los últimos, pero disfrutando del camino como los que más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! Mirad qué bonito, eh, alucinante, la Sierra Venguera, eh, qué bonito, qué pasada, desde el mirador del majo, increíble, muy bien, muy bien, muy bonito. No me digáis, no me digáis, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, qué bueno tú! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Mira qué bozada! ¡Qué placer! ¡Oh, oh! ¡Hemos bajado aquí la rambla, una de las ramblas! Aquí seguimos, ya hemos bajado de la sierra hacia abajo, estamos un poco yendo de un lado a otro ahí dentro del valle, y en unos kilómetros subiremos otra vez arriba, hacia los campos eólicos. Dicen que nos vamos a hartar a ver verde, que esto está lleno de verde, pero a quién se puede hartar de ver esto, si esto es una gozada. ¡Oh, mira, mira! ¡Qué bien! Aquí entre pinos, con el buen día que hace, disfrutando, pero estupendamente. Efectivamente tenían razón, aquí lo que hay que tener así un poco cuidado es de no roscar demasiado, porque está con garaba el suelo y vamos, te descuidas así un poco en una currera, ya se ven las huellas de más de uno que ha hecho unos rectos ahí, cosa mala. a veinte, espacito por aquí, sin prisa. Venalaz, fíjate, venalaz eh, la pradera. Mira que casas eh, venalaz. ¡Qué paz, qué paz, qué paz, qué paz en venalaz! Bueno, vamos para allá. ¡Ole, qué bonito! ¡Girad, mirad! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! ¡Girad, mirad! ¡Qué maravilla! ¡Girad, mirad! ¡Qué bonito! ¡No digáis que no es bonito! ¡A qué sitio os traigo eh, cuendís! ¡Qué bonito! Parece que las aspas están batiendo las nubes y hacen crema pastelera. ¡Qué bien! ¡Wow, cuidado! ¡Qué bien! Pero todo no son pistas anchas y cómodas como esta. Comienza aquí un sector de caminos más rotos y que poco a poco se van estrechando, llegando así a la primera de las alternativas. Uy, oye que viene uno. Aquí van los lakarianos a tope. Ya, la T7. Ya, que es de pinarro, eh. La hermana mayor de esta. La hermana mayor de esta. Llegamos al primer paso complicado, el de la subida a los aerogeneradores. Es complicado más que nada por lo estrecho, pedregoso y por un pequeño escalón que no hace recomendable el paso de los vehículos grandes. La Maja no quiso perdérselo. ¡Ah, mira los escalones! ¿Voy? ¿En qué marcha voy? ¡Uy, madre mía! ¡En tercera! ¡Uy, en tercera! Bueno, y lo pasamos sin más. En tercera! Música Después de este campo eólico vamos poco a poco descendiendo hacia Llora Pero por el camino tenemos otro paso complicado y nuevamente hacemos caso omiso de la alternativa que lo evita ¡Ole qué sitio! ¡Ole qué sitio! ¡Qué chulo! Bueno, se supone que nos dirigimos hacia la trialera de las losas y los regueros y tal Debe estar chunga Bueno, vamos a verla Aquí están los escalones Venga, por la derecha Y aquí el espacio, y ya está No, 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 no No, 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 no será buen escalón, ha pegado bien los bajos, caballos, se pega de salto o una moto bajita con esta, como esta pues pega, tampoco era para tanto, a ver, no sé, se puede hacer, la maja lo ha hecho, pero es que la maja es muy maja, buenos regueros, parecía que estos había que pasarlos por la izquierda, los regueros, porque luego se cruzaba, los regueros se cruzaban y lo mejor pasaron por la izquierda, entonces vamos a pasarlo por aquí, uy que ese dedito ha dejado más chulo. Ay, sorry. Por la derecha, decía por la izquierda, pero por la izquierda cualquiera ha pasado por ahí. Ahora sí, ¿no? Se cruza. Bueno, creo que ya está hecho. Este se supone que era más complicado. Luego queda otra trialería. Bueno, no es una trialería, sino que es un vadeo. Pero eso ya más adelante, bastante más adelante, ya casi la vuelta. Bueno, 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 bueno. Pues ya está. Ahora hacia Ayora. Estamos llegando a Ayora. Mira el castillo de Ayora, qué bonito, ¿eh? Ahora un poco más adelante y luego giramos a la izquierda. Tras salir de Ayora, la ruta discurre por caminos públicos entre terrenos de cultivos y fincas privadas. De lo que somos conscientes, por las numerosas cadenas y carteles que así lo indican y que ahora veréis. Bosque Mediterráneo. Pinos, aliagas, tomillo, romero... ¡Guau! ¡Qué gozaba, amigo! Al principio no me gustaba a mí el bosque mediterráneo. Me parecía seco. Ahora, acostumbrado al bosque del norte, todo frondoso, alledos, robles y castaños. Y venir aquí, todo pinos, pinocha, aliagas, zarzas, romero, fruto, todo, todo, hierba seca. Me parecía así, jolín, qué mal. Oye, con el tiempo se le coge un gusto. Oye, muy bien, muy bien. Me encanta. Además, qué olores tiene, ¿eh? Qué olores. Pero tanto el pino como el tomillo, el romero... Le dieron una fragancia, vamos, magnífica al monte. Con el tiempo aprendes a apreciarlo. Una gozaba, me encanta. Ya hemos pasado, me pasó con alguien, se con una cerca, una puerta. No hubo cortafuegos, ¿eh? Bueno, ahí no se puede entrar en el monte, no sé qué, efectivamente. Bueno, no se puede entrar en el monte. Animales sueltos, no sé qué, peligrosos. No sé qué historias. Pero debe ser un camino público este. Pero mira qué bonito. Ya han pasado por aquí otros, los... ¡Uh, los dacarianos! Han pasado por aquí. Se nota ahí las huellas que han dejado. Van en todas las curvas derrapando. Van con Roadbook y la ostra, ¿eh? ¡Oh, qué tíos! Han hecho menos cracks. ¡Qué tíos! Son unos fieras. ¡Qué bonito! ¡Qué sitio más chulo! No estaría mal tampoco, ¿no? Ver pasar un ciervo o una cabra. Estaría mal. Por si acaso, grabo. Todo sea que pase y... Y me lo pierda. Yo creo que la maja les asusta. Es otro animal suelto. Me temo que no voy a ver ningún animal suelto. No sé por qué. Me da. Qué gozada, ¿eh? Qué bueno. Prohibido el paso. Provia privada. Ay. Vamos a ver si esa es la puerta. Exacto. Creo que esta es la otra puerta. La que tengo que coger para salir. Exacto. Fíjate, vos no he visto ningún animal. En fin. Es lo que hay. Es hora de almorzar. Y yo no paro. Así adelanto camino. Disfruto de los paisajes con calma. Y veo pasar a todos cuando me pasen. ¡Que lo harán! Me lo estoy pasando muy bien. Muy bien. Qué sitios. Mirad qué paz. Qué caminos. Qué gozada. Qué bien. Qué día más bueno ha salido. Nubladete. No está calentando Lorenzo. Pero a muy buena temperatura. Soberbia. Sobresaliente para disfrutar en la moto. Nada. Vamos a seguir para adelante. Y a ver que nos encontramos por ahí. A ver cómo disfrutamos. Ole, ole, ole. Voy con una sonrisa. No se me ve, eh. Voy con una sonrisa. Ay, qué gozada. Qué bien. Por aquí la han gozado los endureros. La han gozado, eh. Ya se nota, eh. Como ha ido. Madre mía, tío. Bueno, se ve mucho, pero ahí está todo ese valle. O iremos a lo que es el caroche. Joder. Mira qué bonito, eh. Mira allí. Aquello debe ser el Jarafuel. Mira, allí está con frentes. Ya se ven las chimeneas. Como echan ahí todo el humaco. Todo el vapor de agua. Eso debe ser Jarafuel. Bueno. Una gozada, eh. Vamos a ver. Vamos a por ello. Bueno, entramos en Jarafuel. Jarafuel City. Dentro de poco el vadeo. Uh-huh. A ver qué tal está. Si limpiamos un poco la moto. Bueno, salimos de Jarafuel. Ya hemos repostado. El pósito lleno. Preparados para hacer toda la ruta. Que llevo delante. ¡Otra equiste! Y vamos ahora hacia abajo. Hacia el río. Hacia el vadeo. ¡Otra equiste! ¡Otra equiste! ¡Ya! ¡Ey, esto es quieto que te grabo! ¡Holo, Dios! ¡Holo, holo, holo! Vamos allá. Uh-huh. Se paró. ¡Eh! El mejor, ¿eh? El que mejor ha salido. En mitad del río se me ha parado. He hecho así y he salido. Me he mojado, ¿eh? Pero hasta arriba. Madre mía, madre mía. No pasa nada. Ahora se seca. Ahora vamos hacia el Caroch. La sierra que tenemos enfrente es la mola de Cortes de Payas, que visitaremos en una ruta que tengo preparada. ¡Qué día más bueno para andar en moto, madre mía! ¡Qué barbaridad! Bueno, nos estamos acercando al Caroch. ¡Aupa, opa! ¡Ánimo! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué preciosidad! ¡Qué bajada, eh! ¡Mira! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira, ya no hay que así, que no está bien, ¿eh? ¡Vamos a llorar, mira! ¡Olé! ¡Qué fallones, eh! ¡Qué chulo! ¡Qué hirvira! ¡Qué gozada! ¡Qué sitio, tío! ¡Qué pasada! ¡Bueno! Ya estamos llegando al Karadoch Al pico Karadoch Aquí estamos ¡En el vértice geócritico ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, holanda! ¡Mira, miro, miro! ¡Y espectáculo de bueno! a ver si se deja volar el drone a ver si se deja volar el drone bueno ahí arriba tenemos el caroch ahí hemos estado mira que ruta, que sitios, que parajes muy bien, muy bien muy bien una gozada la verdad es que sitio muy bien, muy bien hay que volver porque está muy bien muy bien, un 10 a la organización merece la pena bueno, nos quedan unos 60 kilómetros una cosa así, hasta la meta vamos a ir poco a poco disfrutando del paisaje y a ver y contando todo lo que se pueda venga, hasta luego mira que mirador mira que mirador mira que bonito está mal qué gozada hay por ahí unas rectas y cortafuegos pero que se pueden hacer a full gas qué barbaridad madre mía yo voy tranquilo pero estoy seguro que los dacarianos han pasado por aquí pero vamos a la velocidad de la luz qué sitios mira que rambla qué bonito qué bien me estoy emborrachando cada vez voy más más lijao por aquí por los caminos no hay que precipitarse no hay que tener prisa hay que disfrutar del camino no se trata de correr sino de gozar mira que pistas ole 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 qué bien qué bien qué bien ay 30 últimos kilómetros hay que disfrutarlos mira 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 qué bonito ahí entre la pinada es chulísimo bueno yo creo que estamos aquí en asfalto porque ya estamos cerca de Enguera tenemos que estar por narices porque ya quedan unos 13, 12, 13 kilómetros para llegar al al final entonces esto tiene que ser ya efectivamente Enguera efectivamente pero antes de llegar a Enguera la organización tenía reservada alguna sorpresilla es un saludo y un saludo y ¡Suscríbete al canal! Con la llegadita a Enguera por el cauce del río. No está mal, ¿eh? No está mal. ¡Bueno, Enguera! Y ahora el resto del camino ya lo hemos hecho. Deshacemos el camino hecho dejando Enguera a nuestra espalda y atravesando de nuevo la Serra de la Plana, camino a Montesa, final de la ruta. ¡Objetivo a la vista! Colladete cruzado y mira el castillo de Montesa. Mira el castillo, ¿eh? Castilla de Montesa. Ya estamos aquí. No he grabado la llegada, pero... ¿eh? Falta un poco. Bueno, voy a entregar todo. Todo lo entregable. Y comentamos algo. Bueno, aquí estamos. En el restaurante Sierra Cazorla. Ya hemos terminado. Ya hemos entregado todo lo que había que entregar. Y... nada. Un 10. Lo hemos pasado fenomenal. Y ahora, bueno, pues poco a poco echaremos un poco de gasolina en la moto. Y ahora, poquito a poquito, para casas. Habrá que repetirlo. ¡Pray! ¡Vamos a ver por ello! ¡Hasta luego, Cuendys! ¡Hasta luego, Cuentys! ¡Hasta luego, Cuentys! ¡Hasta luego, Cuentys! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.